¿Qué es la magnitud del nuevo conflicto entre Israel y Hamas? Creo que todos nos hemos sorprendido este último fin de semana cuando se conoció la magnitud del nuevo conflicto entre Israel y Hamas a partir de un ataque sorpresivo que significó no solamente el lanzamiento de cohetes, una invasión prácticamente de territorio israelí, desde la Franca de Gaza. Sí, es buenísimo hablar de este tema con especialistas porque fue un ataque inédito. Tenemos más de 1.200 muertos en Israel, dentro del territorio de Israel. Y no todos como consecuencia de las bombas, sino como esto que decíamos de un ataque directo, una invasión, como bien dijiste vos. Bien, vamos a hablar entonces con un especialista, está en contacto con nosotros, el doctor Paulo Bota. Perdón, sí, Paulo Bota. Es director del programa Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, y está en contacto con nosotros. Bueno, doctor Bota, un placer saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por llamar. Bueno, podemos decir, como explicaba Diego Canegre, que ha sido un ataque inédito, en este caso el de Hamas, en la manera en que se produjo y con la sorpresa para el pueblo israelí con que se produjo. Absolutamente. No solamente que ha sido algo inédito, es algo que Israel no sufría una sorpresa en términos militares de hacía más de 50 años, y no había tantos muertos civiles, yo me animaría a decir que desde la primera guerra árabe-israelí en 1948. Por lo tanto, es algo que verdaderamente va a marcar un antes y un después en la historia de Israel. Y muchos se preguntan, ¿qué ha pasado con los servicios de inteligencia israelí que han sido siempre considerados y ponderados como los mejores al nivel de la CIA y que en este caso no hubieran detectado el lanzamiento de este tipo de ataques? Esa es la gran pregunta y además tiene un agregado extra. Precisamente este fin de semana se conmemoraban los 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur en 1973, donde también se había producido una falla muy importante en los servicios de inteligencia que no habían podido prever el inicio de las operaciones militares en ese conflicto. Por lo tanto, 50 años después nos encontramos en la misma situación. Las causas, pues, como es mucha desinformación no podremos saberla, lo que sí tal vez podemos decir que el Estado de Israel en los últimos años ha estado demasiado involucrado en problemas de inestabilidad política. Más de cuatro veces han tenido que ir a elecciones para poder conformar gobierno. Luego un gobierno que ha intentado llevar adelante unas reformas que han generado la oposición de parte de la sociedad civil. Y es probable que ese nivel de tensión y polarización en términos domésticos en Israel haya, bueno, haya impactado en el trabajo de las burocracias que existen en todo Estado, con en este caso las burocracias que pertenecen a los servicios de inteligencia y seguridad. Doctor, ¿cómo puede seguir el conflicto, teniendo en cuenta la cantidad de rehenes que tiene este grupo Hamas y que Israel está decidido a avanzar a pleno? Bueno, lamentablemente deberíamos decir que si tomamos como parámetro situaciones anteriores, todo indica que el conflicto no terminaría en un corto plazo y que probablemente debamos lamentar en un futuro cercano más víctimas, tanto sea civiles de ambos lados, ¿no? En primer lugar porque se estima que hay más de 100 israelíes rehenes del grupo Hamas y también que Hamas, hay que tener en cuenta, opera en un ámbito como son ciudades donde la mayoría de la población es civil. Pero creo que lamentablemente lo que veremos es una especie de ida y vuelta en términos militares, respuestas de uno, respuestas de otro, donde la población civil de uno y otro lado van a estar en el medio. En este momento es poco probable que haya una solución que no sea militar o que haya expectativas de una solución política. ¿Por qué? Porque precisamente lo inédito y lo grave de los ataques que ha generado Hamas en el territorio israelí hacen que haya muy pocos incentivos en términos políticos como para poner la otra mejilla, para decirlo de una manera muy simple. Por lo tanto, tal vez lo que debemos esperar lamentablemente es que hablen las armas antes que los diplomáticos. Doctor, ¿qué probabilidad concreta hay de que se involucren otros países? Se habla probablemente del caso de Irán, se habla hasta de la propia Rusia. ¿Se pueden llegar a involucrar en este conflicto? Lo más probable que vamos a ver es lo que hemos asistido en las últimas horas, es algunos ataques desde Líbano por parte de Hezbollah, que le van a agregar presión al aparato militar y de seguridad israelí para responder en dos frentes. Probablemente también de algunas tropas iraníes que están en territorio sirio que generen algún tipo de apoyo a estos dos grupos insurgentes. Entonces, aunque oficialmente la Cancillería iraní ha dicho que no tiene nada que ver, es probable que... no es probable, se ha visto objetivamente beneficiado, ¿no? Porque cualquier situación que complejice la situación de seguridad de Israel visto desde el lado iraní es una buena noticia. Entonces, no sé si podemos decir que automáticamente habrá nuevos actores que se sumen, pero sí que hay muchos actores regionales y extrarregionales que por sus respectivos intereses van a realizar sus movidas en términos geopolíticos en la región. Y de ahí está la peligrosidad inherente de este conflicto hoy por hoy. Estados Unidos sería uno de los casos. Así es, Estados Unidos ya ha movilizado parte de algunas fuerzas navales al Mediterráneo Oriental, más allá de dar su apoyo diplomático y restricto al Estado de Israel. También lo mismo, me parece que eso ya es una señal muy clara y es tal vez el ejemplo más claro de lo que podemos mencionar. Doctor, a propósito de lo que le preguntaba Julio, en la intervención de Estados Unidos se menciona también una capacidad bélica nuclear. ¿Estamos realmente ante una posibilidad de una intervención de esta naturaleza? Todavía yo diría que no es probable, ¿no? Si bien siempre cuando hay alguno de estos actores involucrados puede tener esa capacidad, nunca se puede quitar de la mesa, pero en este momento tal vez todo indica que va a haber, el interés de todos es mantener el conflicto en un nivel que no escale tan rápido. Ustedes saben que escalar un conflicto es relativamente fácil, desescalar, volver para atrás es mucho más complejo. Y todos los actores, a pesar de que tienen intereses muy claros, yo diría que es muy difícil pensar en niveles de irracionalidad tal que escalen tan rápido hacia algo nuclear. Que por otra parte, los actores que hoy por hoy están directamente involucrados, ninguno tiene un interés en ese sentido. Bien, esperamos que esto tenga, al menos, contrariamente a lo que usted nos decía, que parece indicar que se va a extender, lo han dicho los propios líderes, tanto de Hamas como el propio presidente de Israel, que va a ser una guerra larga. Esperemos que no lo sea así por cuanto... Sabemos que hay muchos intereses argentinos, hay muchos argentinos residentes en Israel que ya están buscando un vuelo para volverse aquí a la República Argentina, ¿no? Sí, se estima que oficialmente hay al menos 70.000 argentinos viviendo en Israel. De hecho, hay la muerte, lamentablemente, de cuatro, incluyendo un cordobés de Río Cuarto. Y la Cancillería Argentina ha señalado que hay casi 300 de esos ciudadanos argentinos que han pedido ayuda para ser repatriados. Obviamente es un conflicto que nos afecta y particularmente al tener tantos ciudadanos argentinos viviendo en Israel es algo que no es, algo que esté en las noticias o que esté a 15.000 kilómetros de distancia. Es algo que afecta a muchas familias argentinas, por supuesto, muchas cordobesas que se van a ver afectados y que para ellos no es una curiosidad. Es algo que tiene que ver con afectos, con amigos, con familiares y que por lo tanto hay que también estar atento a esa faz, diríamos, humanitaria del conflicto. Y es más, doctor, si mal no me equivoco, muchos participando también de las milicias, ¿no? Porque muchos a veces sienten ese nivel de pertenencia y se alistan en el ejército israelí. Sí, sí, por supuesto. Si son menores de 25 años pueden hacer el servicio militar y por lo tanto adquieren la ciudadanía plena y no por ello dejan de ser ciudadanos argentinos. Nosotros tenemos la posibilidad de brindarle a todos nuestros ciudadanos que tengan la doble ciudadanía, como hay gente que es argentino-israelí, argentino-italiano, argentino-español, etc. Bien, doctor Pablo Botta, ha sido un placer. Buenas noches, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. El análisis del conflicto entre Israel y esta facción de palestinos, la agrupación Hamas, la agrupación terrorista. La pausa y seguimos en un ratito hablando en este caso de salud municipal. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!